Otro día, otro vlog más y vengo a explicaros un par de cosillas importantes. Bueno, tengo malas noticias que a lo mejor a algunos no os gustan, pero bueno, como sabéis que me gusta ser honesto con todo lo que voy haciendo y las actividades que voy subiendo, os voy a contar que al final he tomado la decisión de dejar el reto de los 75 días. No sé si muchos estabais al tanto de que estaba haciendo este reto, pero básicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Como me he planteado un objetivo de ir subiendo marcas en ejercicios de powerlifting, como sentadilla, peso muerto, press banca y estos ejercicios, los básicos, vaya, del powerlifting, claro, yo con el reto de los 75 días tengo que hacer ejercicio dos veces al día. ¿Qué me supone eso? Una carga muscular y un desgaste, que luego si quiero subir marcas, me es muy complicado, o sea, yo por ejemplo en peso muerto y en squat, llego con una sobrecarga de piernas, porque claro, como tengo que salir a correr todas las mañanas y tal, luego llego con una sobrecarga que es que me es prácticamente imposible ir subiendo el nivel de carga en estos ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? No es que realmente lo haya fallado, sino que yo he decidido que como yo quiero ir subiendo marcas en estos ejercicios, con la cantidad de calorías que quemo durante el día y la carga muscular que todo esto me conlleva, me es imposible. Por lo que, seguramente lo que haga ahora es, me centraré en subir marcas en estos ejercicios y una vez haya hecho un buen volumen, haya conseguido subir marcas y tal, y esté en definición, entonces en definición sí que a lo mejor vuelvo a hacer el reto, porque ya os digo, en definición no me cuesta nada, porque al fin y al cabo tengo el objetivo de quemar calorías. Pero es que ahora mismo, con el objetivo de subir marcas, es que me es imposible. Así que bueno, gente, lo dicho, anulamos el reto de 75 días y nos vamos a meter a gas a subir marcas, tanto en sentadilla como en peso muerto, como en press banca y en todos estos ejercicios. De hecho, mira, ya estoy en el gimnasio y vamos a hacer un día de pierna, un poco de leg day, y grabaré un poco para que veáis lo que es mi leg day, los ejercicios que yo hago. Ya os digo que todo gira en base al powerlifting, bueno, es una combinación de powerlifting y powerbuilding, en el que empezaremos por sentadilla y luego ya ejercicios de hipertrope. Así que bueno, gente, espero que entendáis mi decisión, que disfrutéis el entreno, y luego, después del entreno, os viene una sorpresita que seguramente a muchos os gustará. Y por cierto, atentos en este vídeo también, que diré el ganador de la asesoría que sorteaba en el anterior vídeo, pues lo diré durante el transcurso del vídeo. Así que venga, ahora nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de es simple o sea tampoco como una dieta elaboradísima es más ahora que lo único que busco es subir de peso y tal es básicamente comer todo lo que pueda hidratos proteínas a gas y ya saber que saco la carne y no hay mucho misterio es que realmente mucha gente que me abre pidiendo pidiéndome una dieta concreta y tal es complicarse la vida sea realmente es muy fácil es como comer más proteína y si quieres subir mucho de peso pues hidratos de carbono a gas y ya está o sea tampoco es una ciencia súper difícil de esto de del gimnasio bueno aquí veis la carne un poco de lomo nada nada el otro mundo ya os he dicho y por cierto es verdad voy a anunciar ahora el ganador de la asesoría que para que veáis que lo elijo al momento y tal sin amaños ni nada voy a coger ahora el teléfono y lo escogeré ahora aleatoriamente vale pues me voy a los comentarios vale y voy a deslizar y aleatoriamente voy a parar y el primero que toque pues será el ganador de la asesoría así que vamos en 3 2 1 damos un poco para arriba para abajo ha ganado mateo este de aquí no sé si se enfoca bien mateo zambrano pues este es el ganador de la asesoría entonces me huy que ha hecho aquí un zoom descarado entonces pues me pondré en contacto y tal contigo o ábreme por instagram o por donde quieras por mail o me envías un correo y entonces ahí ya te enviaré todos los detalles de la asesoría y empezaremos a planificar pues tu programa entrenamiento entonces para los que no hayáis podido ganar esta vez la asesoría vamos a hacerlo otra vez y en cada vídeo de entre todos los comentarios los que estén suscritos y den me gusta al vídeo voy a sortear una asesoría así que ya sabéis si os cunde el contenido queréis una asesoría uy me muevo mucho pues eso si os cunde el contenido queréis o queréis una asesoría y además pues que os salga gratis pues es tan fácil como suscribiros darle a like a este vídeo y ya estaría y tendrías la posibilidad pues en el próximo vídeo de que os toque pues una asesoría gratis ahora voy a comer que no quiero no quiero hablar mientras como vale ya estamos ya hemos hecho la comidita del día y me ha avisado ya mi amigo que está ya al caer así que nada me he visto rápidamente y me voy con álvaro espera y me voy ya con alvarito ahora lo conoceréis a probar su nuevo juguete que ahora veréis vaya reliquia se ha pillado y espero que os cunda la sorpresita que que viene ahora porque tela lo que vamos a probar hoy así que nada espero que os guste y dentro vídeo en 3 2 1 y 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 vale pues ya ya hemos acabado de probar el nuevo audi r8 de mi amigo álvaro espero que os haya que os haya cundido el edit y ahora vamos a ir a lo que muchos me habíais pedido que espero que os guardéis este vídeo porque no luego no lo voy a volver a hacer porque no es el tipo contenido que yo quiero subir y eso me iré a cortar el pelo y grabaré como como me lo cortan y tal el degradado como me lo hacen y tal así que nada nos vemos en breves cuando entre en la barbería os enseñaré que barbería es por todos los que se están dos reme pedis y yo seré un pequeño tour por dentro la barbería y al final os haré con un review el final de cómo queda el corte de pelo que ya veréis que no es nada del otro mundo simple que no simplemente un pequeño degradado por los lados y ya está que frío pega hoy en andorra vale para los que estéis en andorra yo voy a la barbería que se llama shelvis ahora en breves llegamos está cerca si los que sabéis dónde es andorra pues está cerca de la escalada ya en 30 segundos llegamos y yo os lo enseño i y y y vale pues este sería el resultado final por cierto por si veis algo raro que horas de día y cuando estaba entrando en la peluquería pues era de noche no es que me haya estado un día entero en la peluquería sino que cuando yo fui hubo como una confusión con el horario y tal con quien me atendió entonces tuve que ir al día siguiente y pues bueno este sería el resultado final opinión personal el degradado ha quedado demasiado marcado o sea no ha quedado del todo bien me gusta menos marcado ha quedado se ve se nota demasiado la línea pero bueno más o menos es lo que yo buscaba normalmente me lo hago un poco más discreto pero este sería más o menos al corte que me pido siempre y nada y espero que os haya gustado el blog de hoy creo que he subido bastante un poco de contenido variado para que tengáis de todo y os guste y os vaya gustando el contenido que voy subiendo y nada también comentaros que en este vídeo también voy a sortear una asesoría entre todos los que se suscriban den me gusta y comenten en el vídeo así que si os ha gustado el contenido ya sabéis like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao chao